Valles, mis valles centrales, tierra de hombres oaxaqueños de gran vigor y de mujeres bellas. Por eso, mi Dios, mi Dios que nunca muere, yo te pido que cuando me lleves, me dejes llevar en mi regazo una clayuda y un tejate para acompañarme al fin de mi camino para ese gran viaje. Bueno, compañeros, en esta ocasión yo les voy a presentar una clayuda, platillo típico de Valles Centrales. Como tal, les voy a presentar las clayudas. La tortilla fue hecha en San Antonio de la Cal. Se cree que es una de estas deliciosas, sabrosas tortillas, pero también tiene raíces itzmeñas. Así que, pues, la tortilla viene de esas mujeres a las que nosotros en San Antonio de la Cala conocemos como las caleras. Esas mujeres benditas preparan unas tortillas muy deliciosas. Igual, presentamos como nuestra bebida algo de los tieses. Ellos que nos dejaron un gran legado, también nos dejaron fuertes aromas, sabores. Por eso somos la tierra de los mil olores y de los mil colores. Les presento aquí el tejate, el tejate oaxaqueño, que está hecho de cacao, chocolate y mixtamal. Y gracias a nuestra herencia y nuestro gran vigor como los trabajadores que somos, cosechamos nuestra verdura, por eso aquí les presento nuestro tomate, el aguacate. Y por qué no, por qué no saborearlo con un rico chile de agua cocido, con su sal, presentado con un chorizo. Y ahí, donde les pregunto, ¿no se les antojó? Bueno, pero no solo hay eso. También les presentamos una deliciosa salsa al pastor. Señor, si gustan acercarse, para que vean lo hermosa que es, tiene el color de nuestra bandera mexicana, verde, blanco y rojo, como los mexicanos que somos. Y por qué no unos chiles con cebolla, sabrosos para que tenga algún enojo. Bueno, yo les presento este nuestro plato, la clavuda de Valles Centrales, con un buen vaso de tejate. Gracias. Pasamos con el siguiente equipo. Bueno, compañeros, yo les voy a presentar un platillo de la costa. En la costa, preparamos lo que son las picaditas, acá tenemos una demostración de las picaditas. Luego también son conocidas como sopes y aquí en el OTP, allí nos conocen como los bombones. Bueno, las picaditas están compuestas por una tortilla gruesa hecha de maíz, que lo cosechan allá. La salsa es compuesta por los ingredientes de tomate criollo, el chile, el criollo y el ajo, son ingredientes que los agricultores de la costa siembran y cosechan a la vez. Entonces, eso mismo preparan la salsa que llevan la salsa que llevan los sopes. De ahí se le agrega el queso. El queso que es hecho de la comunidad en la costa se les limita por ser una comunidad o una región ganadera. Entonces, ahí preparan el queso. Tenemos una forma muy diferente de preparar los sopes. Los sencillos serían la tortilla con la salsa y el queso, que sería el más tradicional en las comunidades o en las regiones de la costa. Pero, con el paso del tiempo ya se le agregó la lechuga y el chorizo. Entonces, para la preparación del sope, primero es la tortilla, de ahí le agregas la salsa, de ahí le agregas la lechuga, el queso y al final le pones chorizo. Cada uno de los ingredientes que ahorita conlleva los sopes que estamos presentando, pues no son cosechados o traídos de la región de la costa, ya que están demasiado reclados. Simplemente tratamos de vincular algunos ingredientes que se encuentran aquí en la comunidad de Rotepec. Y mi compañera Viana les va a presentar lo que es el micotole y el tejate. Bueno, compañera Viana les va a presentar lo que es el micotole. El micotole está hecho de maíz, leche, canela y azúcar. Este condimento es una elaboración central que normalmente está ubicado en el Guayapa. Es originario de Guayapa. Y además aquí les presento lo que es el tejate. Bueno, el tejate es una bebida de los dioses prehispánicos. Se decía que antes que el tejate, que en la era prehispánica solamente lo podían tomar los dioses, los reyes y los zapotecos, que lo podían hacer. Y hacían un ritual, lo que es la concesa de maíz. Solamente ahí se podía tomar. Y en cualquier momento que podían tomar solamente los reyes y los zapotecos nada más tenían autorización. Y solamente se tomaba simple. Como vemos en la prensa, hoy en el día, el puce de dos, está hecho de caña. Lo que es el azúcar. El azúcar, está hecho el azúcar y anteriormente no se podía... Anteriormente lo tomaban simple. Así era su bebida. Y hoy en el día, pues lo podemos tomar, porque es el azúcar. ¿No te gusta el probar? También. Gracias. 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 La comunidad aporta una identidad pública a determinada comunidad, fortalece las relaciones sociales y el reconocimiento del pasado. Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan. Nosotros somos alumnos del segundo semestre de esta unidad de estudios superiores de Alotopec. Tuvimos el privilegio de preparar y presentar el sentación tradicional de la comunidad de Lázaro Cárdenas, perteneciente a la región de la Mixteca Baja. El platillo lleva por nombre Nukluchi Shin Kuyuk Sun Ki, que traducido al español sería frijol con carne de res acompañado por las tortillas de harina. Las personas de la comunidad suelen preparar diferentes colinas típicas como son los tamales, el cozole, mueles, etc. Cada platillo se hace en su debido ocasión y dependiendo de la fiesta. El día 12 de noviembre, después del Día de Muertos, la mayoría de las familias preparan este platillo por lo que es fácil de hacer. Es la despedida de los invitados y la bebida es un ator de blanco, así hecho de masa y el ator de masa compañera. Bueno compañeros, para la preparación de este platillo pues derrimos el tricol con carne de res, ya que estaba cocida, se separó aparte de la carne de res y se machacó los tricoles. Después de la carne de res pasó a hacerse ello en pedacitos para después ser revuelto con el tricol machacado. Para la cuestión del ator de panela, pues tuvimos el monismo, conseguimos un poco de masa y ya lo derrimos y ya cuando estaba a punto de derrimos se le agregó unos trozos de panela para así obtener el ator de panela. Y pues al final, no menos importante, pues la bebida salsa, ¿no? Y este platillo se come en forma de tacos con cilantro y la bebida salchita. Gracias a todos, gracias. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos un equipo que está comprobado por alumnos que son de la costa y alumnos que son de la cañada. Y pues bueno, vamos a presentarles dos platillos. Bueno, una vez una bebida y una vez comida. La comida es de la costa y esto es de la comida se ha tostado. El tricol molido que está hecho con tricol y un goma de aguacate y pues es la preparación. Y luego va acompañado de, ¿cómo se dice? De tipo de gallo, de salsa, de guacamole y de lechugas. Y ya se puede acompañar con otras cosas. Pero en este momento, el tricol molido que es de camarón y hay aparte son otras variantes. Pero podemos pasar el tricol más a poquito y pues eso sería todo. Y ya le paso el micrófono a mi compañero que es de la cañada. Buenas tardes compañeros. En esta ocasión les voy a presentar lo que es la región de la cañada. Una comida típica. También lo que es la cole. El chileacole conocido allá. Que se da mucho en esta ocasión de temporada de elotes. Que pues es una combinación de atole y chile. Que se prepara porque en esta temporada todos los campesinos pues tienen elotes, ¿no? Entonces nosotros, es algo que nos representa. Porque cuando es el inicio de la temporada de elote. Pues todo el mundo está preparando sus deliciosos atoles de esta ocasión. Que son durante estas temporadas. Y también tenemos el curado de Jamaica. Que también en educaciones especiales, que también se da. Y también o algunos festivales también, ¿verdad? Y también les invito al rato que vengan a saborear. Y pues antes que nada... Gracias. Pasamos con el siguiente equipo. ¡Gracias! 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 Adiós... Ahora va a ser la traducción de lo compañero Pal... ¡Buenas tardes compañeros! Les voy a traducir o explicar lo que quisieron decir las compañeras. Como bien saben, estamos representando Lo que es un platillo típico de la región Mije. y esta vez va a ser el caldo Mije, creo que la mayoría de nosotros lo ha probado y nos han invitado en la convivencia de la comunidad y explicaban que debe de ser una gallina criolla o un bolote que se ha creado aquí o principalmente debe llevar lo que son verduras típicas o de la región de manera que sea algo más nutritivo desde la percepción de la comunidad que es lo que más se considera y también tenemos lo que es el tamal de frijol en donde la mayoría ha probado lo que se ocupa es frijol, masa, un poco de aceite y pues ciertas cosas todavía que le agregan y también explicaban acerca del tepache en este caso es el pulque de maguey que pasa a otro proceso que se le agrega lo que es la panela pero esto es, por ejemplo, el pulque se tiene que traerlo en otro lugar o de aquí y lo fermentas dos, tres o una semana antes de una convivencia por ejemplo, si la fiesta se toma un pulque o tepache pues tienen que fermentarla durante una semana para que este proceso químico pueda surgir y generar lo que es el producto del tepache y también comentaba la compañera que hay hongos que es lo que se consume en la región creo que la mayoría de donde provenimos se nos desgustaron de una hongos pasamos con el siguiente equipo toda luna, todo sol, toda estación camina y pasa también así toda sangre llega al lugar de su quietud hay muchas cocinas en lo que nosotros conocemos como la república mexicana cada estado tiene su cocina particular y de todas esas cocinas, la más famosa y a mi entender, la más rica de todas es la cocina oaxaqueña tenemos ocho regiones y cada región tiene su carta de presentación sin embargo, más allá de estas tierras en las tierras del caizán y del venado en el Caribe, en el Golfo hay una tierra que dio lugar a una cultura extraordinaria de varios miles de años cuando llegaron los españoles las grandes ciudades de esta cultura ya se habían desmoronado quedaban muy pocas y entre las ruinas, en medio de la selva existía el pueblo maya cuando llegaron los españoles trajeron muchos productos entre ellos productos que no les pertenecen a ellos y que hubieran sido obtenidos a través de un comercio pacífico sin embargo, cuando los sacaron aquí se mezclaron con los productos autóctonos de tal manera que entre ellos llegó un animal de cuatro patas conocido como cerdo entre los hipatempos llamado cochinita un animal que maravilló a los mayas porque era el primer animal que veían que después de comer se echaba a dormir cochinita pibil quiere decir cochinita enterada es un platillo que se cocina en el suelo envuelto en hojas de plátano en un recipiente anteriormente de barro y ahora de metal es de difícil elaboración en el sentido de que la cochinita es relativamente un producto no tan barato sin embargo, los españoles exigían de sus ciervos mayas que siempre los alimentaran con carne la cochinita pibil lleva el achiote el achiote es la pimienta que le da el color y el sabor característicos al chorizo lo que tienen ustedes lo que tienen ustedes ante sus ojos son tostaditas de cochinita pibil la cochinita pibil siempre va acompañada de una salsa apurtida compuesta de cebolla morada por supuesto y chile habanero sazonada con hojas de laurel orégano y pimienta negra hay algunas personas que la acompañan con guacamole en este caso decidimos acompañarlo con una salsa oaxaquinísima de un tomate criollo y chile morita quisiera terminar esta presentación con uno de los versos del chilambalá hay del izah, brujo del agua tus dioses ya no van a ganar hay del izah, brujo del agua que aquí viene el dios uno trece a jao solo de pecado será este dios solo de pecado será esta enseñanza pasamos con el siguiente equipo el nombre de cutla significa donabundelejote y se forma de las raíces de ser que es cejote y plan que es abundancia el nombre de Crespo se obtiene en honor al sacerdote Manuel Sabine Crespo oriundo del lugar que tuvo un papel destacado en la guerra de independencia en el año de 1860 se trata de un embutir elaborado de carne de res y es considerado patrimonio culinario de México su nombre es salchicha y juteca por ser elaborada únicamente en la heroica ciudad de cutla de Crespo sin embargo este alimento tradicional cuaxaqueño tiene origen francés se dice que las primeras se empezaron a producir entre 1945 y 1950 después de la batalla de Mehuatlán algunos extranjeros en su mayoría franceses buscaron refugio en localidades cercanas como Andrés Niño La Libertad y El Rincón se dice que estos habitantes fueron los que dispersaron la receta de sus salchichas para la elaboración de las salchichas la carne se muele y se deja marinar con vinagre y frutas por lo menos unas cuatro horas se procede a aplicar los condimentos como pimienta clavo canela comino orégano y otras especias a gusto de quien preparen se agregan todos los condimentos y se revuelven junto con la carne se deja reposar por al menos una hora para que los sabores de las especias enriquezcan a la carne se procede entonces a embutir la preparación en la tripa y se realizan amarres que característicamente son cortos no más de ocho centímetros posteriormente se coloca en el horno a leña por ser de encina y dependiendo de la cantidad introducida se puede dejar de uno a tres horas es importante vigilar el color puesto que si es muy oscuro se debe girar o sacar y después de que nos dieron el proceso de la realización de la salchicha pues ahorita voy a pasar a cómo es que realizamos las tostadas pues primeramente se hacen tostaditas algunas personas de allá de Jutla pues las hacen a mano otras a la prensa las tostadas deben estar delgaditas y puestas en el comal ya doraditas se fríen de ahí realizamos lo que es el frijol de olla de ahí el frijol obviamente se tiene que moler y freír de nuevo para que se pueda embarrar en las tostadas después también le ponemos lo que es lechuga y cilantro después se le echa lo que es la salchicha algunas personas le ponen en rodajitas le cortan en pedacitos la salchicha otras nada más lo desboronan y lo ponen encima después sigue lo que es el jitomate guacamole y la salsa que es muy típica de ahí también después algunos le echan lo que es quesillo y otros la hacen doble como es aquí que le ponen encima otra tostada y le echan nuevamente el mismo entonces gracias el baile tradicional es el jarabe tutejo que se presenta los días lunes del cerro en la representación de la guiraguetza en la capital del estado y sus trajes típicos son una mezcla de la etapa indígena y colonial las mujeres usan faldas de algodón hechas a mano adornadas con colores muy brillantes las blusas también de algodón tiene bordados en la parte llamada pechera la cual cortan con un reboso que la mayoría de las veces es negro y pues aquí pueden ver lo que es la vestimenta de la compañera solo que si falta el reboso pero puede ocupar la blusa y la falda pasamos con el siguiente esas moscas la zona ni que alta de esta misma región este platillo es elaborado para diferentes ocasiones entre ellas al término de una fiesta convivencia con permiso familiar se tiende a dar como la última comida para todos los ayudantes y familiares cabe mencionar que los abuelos también nos dejaron la costumbre de prepararlo cada primero de agosto esto porque antes entre los meses de agosto y septiembre se presentaba la hambruna y había escasez de quijol calabaza y maíz y lo único que se daba era la papa entonces los abuelos se las ingenieron y prepararon la picada de papa con un poco de masa para poder tener algo que comer de este modo actualmente esa costumbre se sigue haciendo los ingredientes que se utilizan para preparar este platillo pues es la masa para la salsa se ocupa el tomate cebolla el ajo la jal y el chile eso es todo gracias un machucado este platillo se debe de enamorajar así como mi compañera lo está preparando se debe de poner las amiguitas machucadas dentro del del tazón de barro y después se le agrega la salsa encima el tazón de barro debe estar caliente para que al momento de echarle la salsa pues esta yela ¡Gracias! El estado de Oaxaca es muy diverso en su gastronomía. En esta ocasión elaboramos el tamal de raja y el atole de pinole. El tamal de raja se elabora a base de maíz, al igual que el atole de pinole. El tamal en náhuatl significa envuelto. Esto se elaboró, primeramente conseguimos los ingredientes, que es la carne de pollo, tomate, chile, cebolla, ajo, sal y el totomosle. Primeramente se coció la carne y empezamos a desmenuzarlo. Posteriormente se empezó a freír lo que es el tomate, el chile y la cebolla cortados en tiritas o en corte juliana. Y posteriormente empezamos a, con la prensa empezamos a hacer tortillitas chiquitas y le pusimos estos, este contenido, ¿no? Lo que es el tomate, el chile y la cebolla, con un poquito de carne y lo pasamos a poner en el totomosle. En náhuatl que también significa pinoyi, que significa maíz tostado o harina de maíz. Este, se selecciona un maíz criollo, posteriormente pasamos a tostarlo. Piña, sal y limón. A la carne la dejamos cocer en nuestra olla con agua, un diente de ajo y sal. Una vez lista, se deshebra finamente y se mezcla con cebolla picada. Y ya con todos los ingredientes, lo que sigue es más sencillo. Se fríe las tortillas, se quedan bien doraditas. Después, aún sobre el sartén con aceite caliente, se le agrega la carne. Sobre ellas, disponemos dos cucharadas de salsa. Las colocamos en el plato y las espolvoreamos con queso seco rallado, además de crema. Por último, añadimos la guarnición de col con sonoria y disfrutamos. Eso ha sido todo y gracias. Bueno, pasamos con el segundo equipo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.